Muy buenas, son Agamio1996 y aquí estamos en un nuevo capítulo de Farming Simulator, capítulo número 2, aquí seguimos con Alejandro y Álvaro Palista Y bueno, hoy contábamos con más gente para este capítulo, pero no ha podido ser al final Y bueno, una pena, muy buenas chavales Buenas noches Días o lo que sea Madre mía, qué espectáculo aquí con las cosechadoras Aquí a lo próximo Qué profesionales, madre mía Dale, dale, coge los tangues Ups Uy, qué pasó aquí Ahora Bien Álvaro, bien Estás haciéndolo bien Las cosechadoras están cagando por detrás, ¿queda justo? Te estoy cagando, tío Fallos del directo, fallos del directo Claro Es que yo nunca fui de champú, yo soy de gel Vamos, coño No te empujo yo con la grande No llega con el aparato ese Bueno, bueno, vaya aparato el otro Que lleva un cabezal de 20 metros ¿Quieres que continúe yo, Álvaro? Bueno, así, ya me quedo honesto No salen las líneas muy rectas Tranquilo, tranquilo Al límite Esto está todo bajo control Ahí viene, ahí viene Con el tanque Madre mía El trenecito ahí Vamos a moverlo un poco No gastar gasoía ahí, ¿eh? Joder, que si gasta eso Tiene que hacer una puerta Bueno, tiene un depósito de 1300 litros Ah, entonces eso no se acaba No, no Esto no se acaba ni para mañana ¿Sabes cómo das la vuelta ahora, eh? Pasando ahí por encima de los remolques Luego habrá alguno que se desenganchará Así como el otro día Milagrosamente Voy a abrir el tubo ya Ya estás lleno, tío No, pero ahora va a pasar por acá Ponme los remolques, así que Que te pasas No lo dominas, ¿eh? No lo dominas Madre, madre, madre Uy Uy, uy, uy ¿Qué pasa aquí? Yo sí tengo que probar el extractor ese, tío Todavía no lo he probado Y quiero gozarlo, ¿eh? Odio, odio estas... Estas... Curado, hostia Ya, yo también No me molan nada Madre mía, qué pro Estoy en mi gira, ¿eh? ¿No os gusta el doble eje o qué? Nah Se me quedó cerrada la imagen Ah, vale Ahora, ahora Vas un poco lagueado, me parece Un poco Un pelín Tú vas bien, Alejandro ¿Cómo va? Pues entonces no es cosa mía, ¿eh? No, ya, ya Es... Voy a internet, no le da la gana Anda, ya, se ha acabado Qué velocidad Oh, shit Oh, shit, man Hostra, ese accidente What the fuck? Pensé que no Que ya era más alto Ya, yo pensé también que Que no íbamos a chocar ¡Que te cierro, que te cierro! No, no tira la niu jola, ¿eh? Mierda, que quedé enganchado por el tubo Ahora Vea, déjame envíe el tractor ahora Anda, a ver si... Sí, sí, cógelo, cógelo, cógelo A ver cómo funciona ¿Cómo funciona? Pues nada Aprietas el gatillo del mando O la tecla Y acelera hacia adelante Le das S y va hacia atrás W hacia adelante Giras con A y con D ¿Estás listo, Álvaro? Si el internet lo permite Si el internet lo permite Vas haciendo cosas raras con la cosechadora Me están dando ganas de acelerar Porque me estás dando miedo Espera 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 Me contraté a un tío que me cae bien ¿Quién le paga? ¿Quién le paga? Nadie, porque yo no toco ni duro Vale, me lo haces un simpa, ¿no? Madre mía Vaya trenecito que acaba de pasar por aquí Y luego si me reclama Le digo Te lo paga, Noé Uy, estoy invadiendo la tierra del vecino No pasa nada Cágale ahí encima, coño Abónasela Espera que bajo el tractor Mira, mira, mira Bien, ahí, ahí Ahí te vi Pero no te agachaste, hombre Te veo potente Este tío tiene superpoderes Caja de pies Caja de pie Ey, muy buenas, Alejandro A que no descargas Bueno, no estoy lleno O sea que Eh, no descarga o qué Ah, no, que es diferente lo que tenemos No sé Sí Era trigo ese Un poco ahí Un poco ahí Un poco Aquí un poco más adelante Me para Donde no estorbe para Álvaro Aquí Has hecho tope Has hecho tope ahí Y como le doy marcha atrás con esto Ahora, mira, mira Cómo se pone Espera, espera, espera Ahí Vale, ya está Ahora voy para Álvaro Bueno, también No, que se acerque el mejor Va, espera Ah, sí, sí, sí Espera Me quedo ahí un poquito Ahí ¿Te va mejor la conexión, Álvaro? Un pelín mejor Bien, bien Ahí mismo, ahí mismo Se controla No, no, no Espera, anda, anda Ahí Bueno, bueno Calma El mes suena mejor Madre mía Parece que estamos echando carbón En vez de conza Estamos cosechando carbón ahora Ya está, Álvaro, ¿no? Sí Dale Dale caña ahí Vamos, vamos, vamos Madre mía A ver cómo doy yo la vuelta con esto Nada, te abres mucho Ya está Alejandro La DGT Te tiene controlado Sí Mira, no hace falta abrirse Ahora Ya está Aparta Bueno, bueno A ver, pon ahí el doble intermitente Madre mía Madre mía No hay batería que alcance Venga, que va Eso dura cinco minutos Bueno, mucho Venga, que vuelvo ahora Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Te ve por el retrovisor, Alejandro Da las luces ahí Las tengo puestas Bueno, las luces Estas Ahí, ahí Se te ve, se te ve Creo que se va a poder alcanzar a Noé Que viene Ahí, ahí Que viene Ya vacíe A ver si puedo alcanzar a Noé Que viene Que viene Madre mía Abre, abre, abre A ver, a lo que estoy tirando todos los remolques Todos los remolques están con un poco de colza Voy a ir a descargar el trigo No, tío, no, no, espera No No sé, bueno, como quieras Como estamos echando colza, dale Ah, vale, el trigo, dices Joder, es verdad Vale, como veas, entonces Madre mía, como gira Va bastante mejor Fue, fue al principio Que le dio al internet un lapsus Le dio un bajón ahí, eh Y si alguien puede poner A alguien a trabajar Madre A trabajar Para que vaya hablando, ¿no? Ah, sí Ponlo, si quieres Total, estamos vacíos Nosotros Bueno, vacíos Más o menos, vaya Que hasta dentro de un rato No necesitamos descargar Vale Da shampoo aquí Álvaro, te saco Te saco La cosechadora más mítica del Farming Simulator La que todo el mundo tiene Al principio de juego Te saco aquí la de Dios, tío Vale, a ver cuál cojo De usar este mismo, ¿no? O no, más potente El same No, no El deus Bueno, el deus viejo ese Sí Bueno, está el same Y creo que este es un deus far Que es verde No No sé lo que tenemos, la verdad No lo recuerdo El case Este voy a coger Es potente A ver cuál es la que Ahora Está el asombrador Madre mía Cómo cosecha esto Ahí tenemos Con las dos grandes, tío Gracias en nada Esto Te compras todos los campos Pero la gracia del Farming Simulator Es conseguir los campos tú, hombre Claro, sí, ¿no? Sí Pero me refiero Pero me refiero Que vas comprando los campos Y te compras una cosechadora Todo grande Y siembras toda la vez Y vas de campo en campo Recogiendo con las dos grandes Eso es lo que mola O con dos o con cinco Va un trasto adelante Y otro atrás Descontas De De vehículo longo De especial Vehículo longo Tienes que venir Me has pegado a mí, Álvaro Te espero Vale, aquí ya está trabajando Es que si no Me haces perder tiempo No, ya Y dinero Porque el tiempo es dinero Y oro Vale Ya, dale ahí ¿Por qué no coge, tío? Madre mía El lado izquierdo, tío Pero Estoy pasando por encima Y no lo lleva Cuidado, cuidado, Álvaro Cuidado Uy, uy, uy Espera, no es No es, no es Frena, frena Frena Ya que tienes problemillas Hay técnicos con La colza No, no Las matemáticas No son lo tuyo No Dale caña, dale caña No, no, no Tienes que estar más cerca Vale, pero A ver Que te atropelle Tranquilo Que te estoy Estoy viendo aquí detrás Cuando aparezcas Es cuando tengo que pisar a tope Estás empezando a aparecer Vale, voy a darle ya Alejandro Tienes un tractor pegadito ahí al peine, eh Es más grande el tractor que la cosecha Uy, ya ves Uy, vaya librada Ya ves Es único que lo he hecho Y eso es que tengo puesto todas las luces, eh Para que me veáis bien Sí, sí No, no No, no Por si no se te ve Que se te ve de sobra Con lo grande que es esto Que viene Que viene Álvaro Con la 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 ¿Cómo molan sus intermitentes en la cabina, tío? Arriba Yo ahora estoy aquí llevando el plazo Vete ahí el tubo Que mira, está descargando hasta Álvaro, Vitor Yo me lo he hecho Tira tú si quieres, Álvaro Si no tienes que descargar No, no tengo que descargar Voy a ir poniendo uno a sembrar Que va a ser el same, ¿no? Me dijiste que el same ha sembrado perfecto Sí, el same lo deja siempre perfecto ¿Qué sembro, colza? No lo sé O hacemos otra cosa, otra batida ¿Variamos un poco? Habrá que variar, sí En ese caso sale de banda Sí, claro ¿Trigo? Trigo, por ejemplo Sí Sí Y así ¿Tenemos empacadora? No lo sé Porque si tuviéramos empacadora nos vendría muy bien Bueno, tenemos autocargador Sí, usamos el autocargador mejor Es que la empacadora Si no vamos a usar Si no vamos a usar las alpacas para alimentar a las vacas y eso Y hacer Pues eso Pues entonces cogemos con el autocargado y lo vendemos directamente Si no es una pérdida de tiempo Hacer alpacas para después vender Tío, el pibe de... De... Del que está aquí parando Deja unos picos Así que lo he puesto a sembrar Pero ha dejado unos picos el otro Que no los va a sembrar Joder Da igual eso No lo sé Es que claro, no lo hace bien Vamos a ver A ver si lo siembra Es que hay veces, tío, que lo siembra y otras veces que no A ver lo que pasa esta vez Esta vez lo siembra ¿Sí? Vale Sí Lo acaba de hacer delante de mis narices El 38 hay que cosecharlo, ¿no? Sí, el 38 Es el último que falta, sí Tenemos... Y hay 23, ¿no? Falta el 23 Hostia, chaval Va, pues Vamos al 38, ¿no? Para el 28, sí Aunque el 23, ostras Es un prado ya grandito Sí, el 23 Vamos a dejarlo ahí Para la traca final, ¿no? Por así decirlo Es que tiene... ¿Sabes qué es el problema de este, Alejandro? ¿Eh? El problema que tiene este case Es que gira muy poco, tío ¿No ves que hay algo...? Es que la misma herramienta Hay veces que con unos tractores Te deja el pico Y con otros que no Y los tractores que giran más No te dejan el pico Este gira poco, tío Claro Madre mía la curva que he hecho, tío Y aún así pisa en césped Dios mío Bueno, pisa muy poco, ¿eh? Sí, la verdad que... Con el doble intermitente puesto Por ahí para allá, venga Voy a retocar aquí una cosita Yo voy siguiendo aquí a Álvaro Convoi especial Hombre Yo voy ahí en plan de amarillo Para decir Cuidado que viene un tren Eh, pero le cuesta subir, ¿eh? No te cojo, ¿eh? Ostras, pues para no coger Me da la cosechadora Le estoy dando a tope El aerolador y nada Pues el tractor seguro Que coge 50 perfectamente, ¿eh? Oigo, oigo Pues este... Sí, sí, este tractor Coge velocidad Y ahora mismo... La cosechadora Máximo 22 No, le cuesta Le cuesta, ¿eh? Te da mucho tiro a los remolques Además vas medio cargado Llevo 13 toneladas Me parece Bueno, ya salgo Ya salgo Ahí vemos a Alejandro Que hace adelantamiento de pico Vale Empiezo por la derecha Izquierda De hecho, a ver que hago yo aquí ahora, tío No quiero ir hasta aquí, a dar la vuelta Aquí no hay una roca en medio, ¿sabes? Bueno, la que sirve Eh, Alejandro Cuando puedas llevar la cosechadora para allá, porfa Vale Bueno, Noe Y la pones en el otro extremo con el piloto automático Noe ¿Qué? Vamos a aprovechar que tenemos, tendremos espectadores A formular una pregunta al público Para interactuar con el público Vale Y preguntar a la gente cuál es su máquina favorita del Farmersumator 2015 Que nos lo ponga ahí en los comentarios A ver, ¿qué opina la gente? ¿Qué opina la gente? Es muy general, ¿no? Porque dices Venga, vale, preguntamos qué tractor les gusta más Venga, sí Mejor el tractor, el tractor Y luego otro o algo así Porque si no, en general, dices Pero depende para qué acción, ¿sabes? No, ya Hombre, pues el tractor Mi favorito, mi favorito Yo creo que el New Holand T6 de 160 caballos Mi favorito El que tiene A ver Yo no sé de todo así El que tiene acceso para cargadora frontal Que puedes ponerle una pala, vamos Sí Ese es muy bonito El que tiene el New Holland T8 435 Smartrax El que tiene las ruedas Ese tira muy bien Sí Hostia, chaval Ese cuando haya dinero Y nos compremos cada uno a uno Yo quiero ese Estoy por decirte que igual Ese podría tirar hasta más que el que llevas, Alejandro Sí Por las urugas Por las urugas Segurísimo carando o tira más Que el tuyo Aunque claro El que trae Alejandro No es ninguna tontería, ¿eh? Ya lo veis No, no, no Detrás de Alejandro Impone Que es igual que la cosechadora 565 caballos Dios Ya lo quisiera tener una cosechadora No, las cosechadoras tienen mucho, eh Cuidado La cosechadora A ver, la New Holland Tienen una salvajada, eh La cosechadora Que necesita ahí a tope La New Holland La New Holland más grande es 652 Con toda la carga que lleva Lo que sí que tiene es la crone La picadora Esa sí que tiene Tiene 1000 casi O 1100 Una cosa así 1104 o algo así, puede ser A ver 1134 Ah, poquito, poquito Sí Eso no vale para nada, eh Tiene el Mercedes El nuevo de Fórmula 1 900 caballos solo Ey, este se ha dejado aquí Una línea sin sembrar, eh Yo estoy empatando los campos Voy a sembrarlo, ¿no? Sí He puesto H porque no tiene semilla Ya Voy a poner al de allí Al que está Ah, es que estás arando eso Entonces, ¿qué hago? Frenale cuando llegue ahí Déjame primero acabar de juntar los campos Ah, aquí Lo dejamos por aquí cerca A ver, ¿qué más hago? Pues este está sembrando Ponlo aquí, Alejandro, porfa Un cambio de opinión Ponlo aquí Aquí, ¿dónde estoy yo? Según me miras a mi izquierda ¿Aquí? Ahí, sí Dale ahí para arriba Luego ya arreglaremos esto Lo habrá que sembrar manualmente Ahí se le ha ido para lista Bueno, a ver Sí, tuve... El error fue mío, eh No fue la conexión No, ya, ya Si no Se hubiera cortado la llamada por Skype Tranquilo, gente Problemas del directo Es que... De una manera así de afrontar los problemas Minimice el juego Paciencia, paciencia, gente Y fantásticamente Minimizó el juego Y me puse a cerrar el Steam Ah, bien, bien Dije, oh Programas que pueden molestarme Steam Bien, bien El juego comprado por Steam Muy bien Mira, ahí te he visto fino ahí, eh Buenísimo Fino filipino Buenísima 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 Esta fue... Madre mía El no va más ahí Tranquilo, es que ahora estoy de vuelta Mira, ya Ya te notamos por aquí Ahí estás Ahora sí que te notamos de cojones Vale, va bien la cosa Es que, macho Cómo se ve el dibujo de la rueda, tío Es que es... Han hecho perfecto, tío Se ve clavado, eh Ya, ves Y cómo va girando y todo No es que se quede quieta Como... Es que va girando completamente Y tiene hasta una mancha y todo Qué técnica tiene, no, eh Madre mía Madre... Ah, unificando campos Sí Profesionalidad Profesionalidad ante todo Aquí hace falta delicadeza Mierda ¿Qué pasó? Nada, que le di al... Sin querer al piloto automático Y me quita Me desactiva lo de los campos Y se pone a andar solo No hace nada Nada Un fail Un fail Del directo Como diría Álvaro Madre mía Cómo va el Deutschfar, eh Está que no puede Hay uno, eh Me cago en todo, tío Estaba subiendo Que no podía con su alma Bueno, bueno El case es El que dices que no puede O me estabas vacilando No, no, en serio Estaba subiendo la cuesta, eh Y no podía Ah, entonces es el case El tío del case El tío del case Ah, si eres tú, Alejandro No, este no Ah, no, este no Yo digo el que está arando Arando estoy yo, tío Pues es no, eh ¿Seguro? Sí ¿Cómo uno va a tirar el Deutschfar? Si, si, si Si te estoy viendo yo Y 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 Hay que Así que Ya no sé Que la pasaba Iba bien esta mañana El ordenador Estuviste en su casa O que? Si No sé que pasó Porque estaba perfectamente El ordenador Uff El del case Madre mía Cómo dejar los bordes Le puedo dejar Espera, espera Ahora la voy a meter yo cañado Bueno, esto está Cuando acabe la sembradora Habrá que ir a llenarla No sé si queréis lo hago yo Hay que llenarla y sembrar eso que nos queda ahí De la unificación Vale A ver como aparco el Deutsch far aquí Madre mía como pronunciamos alemán Deutsch far Expertos aquí en alemán En alemán no sé Pero en tractores alemanes seguro que sí Volkswagen Uff como le cuesta Es que tío son 10 revolques tío Oh dios no va tío no va Ahí, 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 ahí Eh, ¿quién está en el cash eh? Yo, yo Ah, es que viene la sembradora Estoy robando aquí que madre mía Por favor, chaval este Es que Este no tenemos ni que haber pagado Porque madre mía Madre chapuzas, ¿qué hace eh? No, ya Cuando Llévatelo de aquí Espera O sea No te lo lleves de aquí Espera, dame un segundo Espera, eh Tengo que prefirar todo esto eh No, déjalo, déjalo Que la sembradora lo corrige No te preocupes Ah, tiene cultivador Eh, la sembradora lo está corrigiendo Y ayer Ayer, bueno, sí En el otro capítulo No, no lo corregía No sé por qué Sí, creo que esa tiene cultivador Ah, es que en el otro capítulo Usamos la pequeña Eh, toma Usa este tractor Que tiene más giro Bueno, espera Apartete del medio Mejor Si, acabé No, no Pero es que queda La que estamos cosechando La 38 Ah Llévate Llévate ese mejor Vale Es que tiene más dirección Que el Kase El Kase gira menos Si, el Kase la verdad Es que tiene un morro muy ancho Bueno, a ver El Deutsche Fahrt también Pero El Deutsche Fahrt es alemán Y el otro es estadounidense Gira mucho Se sabe la calidad Pero bueno He de decir que este Kase Que llevo ahora mismo Es probablemente Mi favorito Chavales Este es mi favorito El Puma 160 CXV O CVX O CVX A mí personalmente Es el que más me gusta De todos Mi Deutsche Fahrt Mola más Alejandro Dime Ah, vale Te tenemos por ahí Vale No, era por Asegurar Que siguieras con nosotros Estaba Estaba con problemas Del directo Vale, hombre Bienvenido al club Bienvenido al club Ahí Bueno, es que Estaba hablando muy mal Ay, amigo No pasa nada Pero has visto Cómo he sabido ahí Dar cable por si acaso ¿El qué? ¿El del internet? No, no Álvaro Ponla por la izquierda Sí, sí Porque aquí está el tren Del señor Alejandro Es mío ese ya Adjudicado Adjudicado para ti Alejandro El trenesito Vale Aquí ya las cosechadoras Han terminado Lo que pasa es que Va a haber un choque aquí De cosechadoras Todo guapo Sí Que yo lo voy a presenciar Eso es Más importante Que un eclipse Mira, mira, mira Ahora vamos a Estamos a punto de ver El casamiento De las cosechadoras Se van a morrear En tres Dos Dos Uno Uno Y Oh, qué bonito Qué bonito, por favor Mira, les tiran hasta paja por detrás Yo no sé qué será eso Que tiran por detrás Así no quiero ni saberlo Es el polvo Es el polvo Que anulan ahí el tallo Mira, tío Vamos a hacer aquí Un invento Todo guapo Ya verás Ven aquí ¿A dónde? Cuando las cosechadoras Vamos a hacer ahí Un acto Todo guapo Ah, ya sé Ya lo sé Uy, uy, como se repara Alejandro, Alejandro Acidente Es que no frenan Siguen, ¿eh? Mira, ven aquí, no, eh Un segundo Es que estoy sembrando esto Que he quedado aquí por sembrar Esto Esto es, vamos Esto no nos lo supera Ningún Ningún youtuber francés Ni alemán Mira, mira, mira Madre mía Qué imagen tiene que tener Árbol ahí, tío Con el tractor ahí Las dos cosechadoras Bueno, bueno Es que mira Me hago captura Mira, toma captura ¿Cómo se te captura? Con F11, ¿no? O algo así Eh F12 Steam Impact persist Si no tienes Steam Y tienes el juego en CD Tengo en el Steam Ah, bueno, pues F12 F12 Ahí está Ahí Se oye ahí como la fotografía Echa otra Y ahora con tu carro Vamos, nueve Vente para acá un momento Que solo es un momento Segundo Quiero acabar Esto es lo más bonito Esto es lo más bonito que vas a ver En el Farming Simulator Mira, mira, mira Oh Madre mía, está subido y todo ahí Yo quiero que Es que yo no quiero verlo Ni cerca, ni lejos Ni de lado Ni la mejor perspectiva Yo quiero verlo Vale, voy para allá Justo en el sitio Voy para allá Y así llevo de paso la sembradora A ver si cabe el tractor, eh Que lo estoy pensando Que a ver si cabe el tractor ¿Pero qué coño estáis haciendo? Ya, porque la shampoo La shampoo No sé yo Sí, sí, sí Hablando de hablar Me estáis poniendo confuso, eh Es que no acaba el tractor Yo creo por ahí, eh Estoy viendo Lo chulo que es el tubo de escape Del tractor de Alejandro Habéis volcado los tractores Pisa el acelerador Pisa el acelerador Dale un poco caña Mira, mira, mira Mira, mira Como sube Oh Os estáis motivando demasiado, eh Ahí viene, ahí viene, ahí viene Si esto tuviera como el GTA Para frenar mano y acelerar, eh Míralo, ahí, míralo ¿Qué hacéis? Perro, ¿qué hacéis? Locos Cuidao, cuidado Vamos a darle A ver si cabe A ver si cabe Yo veo que no, eh Más bien No, no, no Ya levantaste el New Holland Ya levantaste el New Holland Para, para, Alejandro 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 Ya levantaste el New Holland Tira, tira Colócala Dale, para atrás Dale, para atrás Eso es, eso es Dale, ahí, ahí, ahí Eso es Ahora vamos un poquito para adelante Y ya la lista Por favor Chocase tu, hombre Chocase tu Anda, que Pacho que llevaste al de antes Uepa Que se me queda por detrás Esto Cago en todo Uy, uy, uy Hay que apurarse, eh Que el señor del Deutsche Fah Le mete caña Ahora, vámonos Coged Coged las cosechadoras Que hay que llevarlas Para el otro campo Anda, anda Si es que ni me mueves Ni me mueves ¡Ay, vaya, me la apursechadora! Le he dado toda la vuelta Ostras, 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 ostras Le he dado toda la vuelta con la reválgica Eh, déjame cruzar aquí Ehhhhs Calma aquí eh Conducion temenaria, te voy a retirar el carnet Mierda puto arbol, voy a sacar la motosierra y voy a cortarlo Voy a ver cuánto pesa el tractor Pero si no cabe todo tío Joder a ver cuando puedo cruzar yo ahora, después del trencito este La factura de la luz te va a subir eh, porque con lo que chupa eso Venga, tío, acaba de pasar, no me jodas. Ahora me he bloqueado. 35.921. Será el tractor y cuántos remolques? Un remolque solo. Y un cuarto del otro. Pues imagínate... ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Sántalo! Todavía estás besando el último remolque mío. Más o menos. Estás besando el objeto del remolque. ¡Qué rico! Es verdad. En el 2013 no lo hicieron y aquí tampoco. Estos remolques, si os fijáis atrás, tienen una escotilla. ¿Y? Pues que ahí tenía que ser opcional poner un tubo para descargar a las sembradoras. Ah. Los de verdad usan esa escotilla para poner un tubo para rellenar la sembradora. Sembradoras se rellenan con remolques como ese o con bolsas. O bueno. Ajá. O que te hagan favor de ponerse a llenar los sacos, ¿sabes? Ajá, ajá. Oye, pues el deudfar no está dejando nada, ¿eh? El deudfar va de maravilla. No está dejando nada, tío. Gira de puta madre. Lo justo. Es que no deja nada. Nada, ya me fijé yo y nada. A ver, vamos a recoger esto. Oye, abonos los que tenemos sembrados ya. Bueno. ¿Sí, no? Sí, dale. Está todo sembrado, perfecto. Vale, esto listo. Voy a llevar la shampoo para allá. Al 23, que es el último que nos queda. Aquí el tránecito aparcado. Oye, parece que se está manchando lentamente la shampoo, ¿eh? Está tardando en ensuciarse. Pues la New Holland, madre mía. Ve una pintura más buena que tiene, pues no se le agarra nada. Le resbala todo. Se le asuda todo. Soy New Holland. Madre mía. Es anti-sistema. Es New Holland. Es anti-sistema y anti-ITV. ITV, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no la paso en mi coche desde hace 20 años. La pasé cuando aún no existía. Eh, 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 ¿qué? ¿Quién se nos está intentando en ir? Un hombre llamado PC. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Rechazar. Vaya. Mi amigo PC. Vaya, se nos olvidó lo del capítulo anterior. Es verdad, lo de poner una contraseña, tío. Me cago en la hostia. A ver si para el próximo episodio... Tío, no vas a ver, ¿para cuál? Para el próximo, para el próximo. Te lo apuntas por ahí en la agenda, eh. Sí. Mañana me llegan los cascos nuevos. Qué guay. Unboxing. Tendréis unboxing por el canal, sin duda. Es probable que esté incluso el unboxing antes que este capítulo. Pero bueno, no pasa nada. Sí. Vaya. Posa información. Vaya. Bueno, a lo mejor grabo el unboxing y espero a subirlo. Te espero, no, eh. Joder, rechazar. No desveles la información del canal, tío. Hay que ir metiéndole ese gusanillo a los espectadores. Espérame, espérame. Sí, te espero, te espero. Hay que meterles el gusanillo. Este gusanillo que se come toda la manzana por dentro. Qué rico. Qué rico cuando... Eso, eso sí que es rico. Cuando le pegas el bocado y lo ves ahí. Y ostras, gusanito. Uy, qué bien. ¿Qué era coña? Me pasó este verano con una cereza. Y que rabaste toda la comida, ¿no? No, era en el pueblo. Era en el pueblo. Era obvio que algo iba a tener la cereza. Era el cereza el salvaje, no el de la frontería. Ay, amigo. ¿Qué ha pasado ahí? Es el salvaje. Un árbol salvaje. Yo tengo una mascota. Se llama árbol. Es un poco aburrido, pero mira, ahí lo tienes. No habla ni hace nada. Pero bueno, bebe agua. Y si le echo whisky también. Lo bueno es que es el único animal que come mitificaciones. Y hace la fotosíntesis. Me da oxígeno para vivir. Literalmente, si no, no puedes vivir. Joder, qué pesada la puta gente. Hostia. Magla. Hostia, la piba esta. Pues nada, le voy a dejar entrar. He estado ayer por la noche jugando con ella un rato. ¿Vas a dejar entrar o qué? Sí, sí. Le he aceptado. Bueno. Ponle directo para YouTube. Habrá que avisarla, sí. Directo para el YouTube, hermano. Directo. Directo. Sincronizando con los demás. Tío, que estoy gastando el abono. Bueno, como lo pagan, no le he. Claro, claro. Bueno, paga, eh. Uy, pues las sembradoras están paradas, pero cagar no paran de cagar, eh. Están echando a tope, tío. Oye, oye, Noe, ¿qué le pasó a las cosechadoras? Se petaron, eh. ¿Por? Empezaron a echar ahí. Ah, ya. Sin tasa, tío. Estaban cagando que no podían más. No, que hizo el ciclo de expiradoras. Hola, Magla. Buenas. No tiene el... Bueno, no le tiene su Skype. Joder, macho. Esto no tira esta mierda, el tractor. Eh, ¿qué tractor es Alejandro? A ver, que te digo el nombre, porque el nombre no sé. Espera. Dime color, dime color. Al Hurliman. Esa me explora desde toda la vida. ¿Eh? Esa me explora desde toda la vida. Atentos a mí. Estamos grabando el segundo episodio para mi canal. Y, arroba, punto. Ah, ya. Cuando escribes canal. Esa se pronuncia. Sí, cuando... Cuando escribes canal, sale eso. Madre mía. Sí, sí, sí. Yo veo canal... Sí, yo... Álvaro, ¿qué haces? Mira, yo veo... ¿Qué escribiste? Canal, Alejandro. Sí. Yo veo CEA. Eh, exclamación hacia abajo, asterisco L. Es lo mismo que os salió a vosotros. A mí antes sí, me parece. Sí, no sé por qué sale eso. Y cuando escribes... Debe de ser que está como el... Como si estuviera parcheado para que no pueda haber insultos. Sí. Me parece, eh. Y canal, no sé... Lo identifica como... A lo mejor... Vale, guay. Esa palabra lo permite, eh. Yo no la sé ni decir, la verdad. Es ternocleo mastoideo. Eh, eh, eh. Te trabaste, te trabaste. Eh, eh, eh. Es ternocleo... Cleido mastoideo. Ah, bueno, sí, claro. Leyéndola hasta yo. Ahn... 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 Es ternocleo mastoideo. Ah, claro, esta pobre mujer no... No nos oye por Skype. Es ternocleo mastoideo. ¿Te la estás memorizando, tío? Madre mía, qué grande hay, Marla. Tan básico como es el puyentero musculo que no lo quiere saber nadie. Ay. Espera, Álvaro, espera. ¿Qué? Espera. Espera, espera. Uy, va, que atropella, Marla. Qué locos están. Uy, qué locos, qué locos, qué locos, qué locos, qué locos, qué locos, qué locos. La, 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 la. Están locos mis compadres. Compadres. Qué locos. Qué locos, compadre. Con aquí un saludo a todo el resto de los españoles por el mundo. Y un saludo también a los sudamericanos, que tengo muchas reproducciones sudamericanas desde Sudamérica. No te confundas, ese soy yo. Bueno, bueno. Oye, 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 que me apuesto que todavía hay alguien en las Filipinas que hable español. Hombre, vaya. Si español, el español es el tercer idioma que se ha hablado. Segundo. Segundo o tercero. Segundo. El tercero, me parece. Y te puedes creer que el primer idioma es el chino mandarín. Segundo a nativos, eh. ¿Y te puedes creer que el primero es el chino mandarín? Pues sí. Sí, solamente por la cantidad de chinos que hay. Claro. ¿Te puedes creer que no es el inglés, es los chinos? Alejandro. Le has dado por detrás, tío. Le has dado por detrás. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. No pasa nada, me la angulaste para que coja más. Ya, que te voy a encular a ti. Ahora empújame. Para que empuja velocidad. Va más rápido. Creo que sí, sí, sí. Está a 9 y sube a 11. No, va a la misma velocidad. Turbo, nitro. Vale, estoy a 66%. Ahora en cuanto son... Ahora da giro, eh. Atentos a la puta. Bim, 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 bim. Madre mía, madre mía, no, eh. Madre mía, no, eh. Casi me espejo aquí contra Álvaro. Intentad juntaros. Mierda, joder. ¿Qué pasó aquí? Le he vuelto a dar al piloto automático sin querer. Dale, Álvaro. Que nos estresa. Se estresa la peña por aquí. Ahí. Vale. Ahí te va, Alejandro. Ahí te va. Abre la boca. Pero, ¿qué cojones estáis haciendo? No, cuidado. Echa a falla, hombre, que estás desaprovechando el peine. Pero si no lo lleva. Cuidado que ya sabes cómo se llevan. Eh, la cosechadora y tu remolque. Espera. Tu remolque y tu protector. Espera. Eh, ¿pero qué es esto? Me cago en todo. Vale, lo del directo. Bueno. No. Así. Mientras vacío, ¿vale? Vale, vale. Vamos, no, eh. Descarga. Dile que lo traiga para acá uno, para sembrar. O sea, para... ¿Cómo se dice? Para... Arar. Sí. Bueno, no, arar no. Sería cultivar, ¿no? Eso. Que tampoco sería la palabra correcta, pero... Es así como el juego lo llama. Vale, necesitamos abrir un poco más de hueco. Ahí. ¿El qué? ¿Lo de cultivar? Sí. Pasar los ganchos. Es... Ah. ¿Radear? Bueno, hay muchos... Sí. Muchos... Yo, aquí en Asturias se dice gradar la tierra. Que sería voltearla. ¡Eh, eh, eh! Alejandro, Alejandro. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace, loco? Vemos que esto se convirtió en una curva. Es que... Ahí, ahí. No tenías que haber girado, ¿eh? Se lo iba a escribir yo. Falló el directo. Madre mía, madre mía. Tú, mira, tienes que ir recto y yo te empujo así. ¡Ahora venga! En este capítulo... I fail, I fail. Porque estamos aquí a lo loco. A lo crazy. Para empezar, se me ocurre mi fantástica idea de darle a cerrar Steam. Claro. Eso ya es para comenzar. Pero tranquilos, que creo que todavía queda lo mejor. Madre mía, tío. Casi me dejas aquí los remolques estorbando, ¿eh, Alejandro? Maldito trenecito de remolques. Estaba todo para pensar aquí. Claro, claro. Hostia, Magla me está ganando. Madre mía, cómo tira esta cosechadora. Voy aquí casi a rebufo de Álvaro. No, ya. A ver, ¿eh? Bájale, bájale, bájale potencia eso. Vamos, André, vamos, André. Vamos, André. Álvaro, aprovecha un poco mejor el peine, tío. Casi acabamos antes de cosechar, ¿sabes? No, ya. Lo que pasa es que yo soy de esas personas que tienen miedo a dejarse el cultivo por el lado. No, no. Tú si ves que entra en el peine, no lo deja. Eso sí, ya sí. Pero no te vas a tomar el interior, entonces. Ah, ya. Yo estoy cosechando desde fuera, tío. Es que desde dentro es un peligro, sí. Claro. Yo desde fuera, desde fuera. Buah, de dentro, ¿qué va, qué va? De dentro, entonces, si fuera desde dentro, entonces había más fails, ¿eh? No, no, ya, ya. Ya me imagino. Esto, es que, es que, completamente en serio, los tractores estos derrapan. Porque lleva mucho peso, tío. Y porque giras rápido mientras vas rápido. Dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Venga, entra tú primero. Ok. Vamos allá. Ok. Ok. Me cago en pie. Vaya, vaya fail. Ese sí que fue un fail de cojones. Ese es el típico. Ese es el que, al que todo el mundo le pasó. Eso, eso pasa porque estoy jugando con mando, ¿eh? Si no, no pasaba. También pasaba mucho con el teclado, ¿eh? No te creas. Porque vas a... Dices, uh, voy a darle a la W y le das a la E. Uy, la que acabas de salvar ahí, tío. Uy, la que acabas de salvar. Yo no he hecho nada, ¿eh? No he girado ni he hecho nada. Por evitarlo. Ya ves, le he girado yo un pelín ahí antes. A rodarte. La que ha salvado ahí. Madre mía. Magla está con sus sesos, ¿no? Madre mía, ¿cómo gira? ¿La has visto girar? Sí. Madre mía. Ya tengo que pasar al segundo. El primero está lleno. Yo creo que lo ha hecho hasta escarbando, ¿eh? Madre mía. Eso es profesionalidad, ¿eh? Hola, Magla. Aló. Pi, pi, pi. Ahora mismo la más. No, hombre. No, ya, ya. No, claro, claro. Es un bicho, ¿eh? Es un bicho. Es un monstruo. Es que están haciendo buuuu. Tío, ¿qué haces? Tío, muévete. Muévete, Alejandro. Ahí, ahí, ahí. Es que quiero que descargue algo. A ver cómo lo hago. Espera, espera. ¿Le doy para adelante? Sí, dale, dale. Dale ahí un poquito. Que me tengo que enderezar. Dale, no, eh, coño. Dale. Es que... Es que tenía que enderechar la puta mierda esta para acelerar el tubo. Estos nos estás creando. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Gira un polín. Sigue, sigue. Sal de ahí del campo. Acábalo, Álvaro. Ah, ya vacíe. Gira un polín. Alejandro. Ya vacíe. Sigue, Álvaro. Que no hay peligro. Vale, vale. Ya voy, ya voy. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Esto antes me salía mejor, ¿eh? ¡Yeehá! Ahora, ahora. Ahí vas con los dobles intermitentes puestos. Venga, voy a ponerlos yo también. Venga, que cojones. Madre mía, no, no, por favor. Epilepsia no. Epilepsia. Nada, los voy a quitar, que me vuelven loco. Madre mía, ¿hasta dónde me tengo que ir para dejar esto recto, Dí? Es verdad, en el anterior episodio habíamos dicho los... Lo que le llaman las distintas maneras de llamar al rotativo. Faltaba decir pirulo. Bueno, bueno. A ver, lo del balizamiento, yo no sé si está bien para llamar esto. Lo del balizamiento son las luces cuando están de horas, y eso son las balizas. Pero claro, como eso también es para advertir de peligro... Claro, es correcto, es correcto llamarlas así también. Es para indicar presencia. Sí. Es para indicar de que yo molo más que tu coche y tu coche no tiene esto. Mira, mira, mira ahí, qué carrera. Vamos, comenzame. Vamos, comenzame. Aquí cada uno con un tractor o cosechador. Bueno, al final contamos con la presencia de Magla en la serie. Que nos está haciendo una ayuda extra. Mira, mira, vamos. Una mujer, hay que decirlo. Una mujer en el farming, ¿eh? Esto se merece, digamos. Y la verdad es que... Os dije que vendría más gente a jugar con nosotros. Y bueno, no contaba con ella. Pero precisamente ayer estuve jugando con ella. Y hoy, pues, casualmente coincidimos aquí y le he dejado entrar al servidor. Y... Muy guay. Está bien. Madre mía, chaval. Ahora, Álvaro, te has llevado esto al límite. Has hecho una recta como Dios manda. Voy a intentar respetarla. Uy, espera, espera. Dios, el Linjolan es que derrapa y todo. Al intentar salir. El grande, tío. ¿Eh? El grande. Escarba. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Me lo voy a intentar ver. Están muy chulos los mapas con barro, ¿eh? Los poquísimos mapas que hay con barro. Madre mía, ¿por dónde me tengo que meter, Kronko? Si algún día hicieran alguna mezcla entre Spintires y Farming Simulator, madre mía. Qué juegazo sería. ¿Cuál es el otro? Me espanta ahí. Spintires. Como dice, como dice X persona, Spintires. ¿Cómo dice X persona? Hijo de puta. ¿Le estarás mandando un recado a algún amigo tuyo? Ruedas, ruedas españolas. Spintires. Ahí vemos a Alejandro con la intermitencia puesta. Por si no se le veía. La intermitencia. Intermitencia, sí señor. Vicente. Vicente, pon el intermitente. Bueno, ¿qué no es? ¿Qué pasa, colega? Fuck the system, ¿no? Fuck the system. Ya no... ¡Hija! Oye, también es guapo, ¿eh? Es elegante esto, uno por cada lado. No, ya. Todos trabajando uno por lado. O sea, tú cuando le dais la vuelta, o sea, no tienes que dar la vuelta, tienes que venir al lado que estoy yo. También está guay. ¿Cómo se ponía, tío, lo de... para que el tractor vaya a la misma velocidad que la cosechadora? No me acuerdo cómo lo confío. En el 1 y el 2. ¿Dónde pone...? Abajo. No, no, te lo pone ahí abajo. Abajo a la derecha. ¡Cuidado, cuidado! ¡Párate, párate, párate, párate! Uy. Ya habéis espetado, ¿eh? A 10. A 10 más o menos va. Eh, Álvaro. La cosechadora suele ir a 9, 10, sí. 9, 10, 9, 10. Voy a poner las 9 porque... Vale. Voy a quitar esto. ¡Madre mía! Uy, 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 que te doy, que te doy, que te doy. ¡Uf! ¡Madre mía, cómo lo salva! ¡Wow! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! No sé si lo estáis viendo. A ver. ¡Ostras! ¡Ostras, qué derrape, tío! Han metido un derrape todo, se han ido todo para abajo. Yo no veo nada, ¿eh? Los estoy subiendo ahora por el barranco. Veo un tractor venir con la intermitencia puesta. La doble intermitencia. La luz de... De... Rotativa. No me salía la puta palabra, ¿vale? Nevalizamiento. ¡Uy, ya! Tío, es como lo cruzas ahí, ¿eh? ¿Has visto? Y mira, te estoy rodeando. Ya, veo que me estás aquí acorralando. Me están acosando. ¡Me están acosando! Me están encerrando en una puta esquina. Bueno, con forma de círculo. ¿Cómo hacen las ruedas? Espera, que yo represento a la asociación de cosechadoras sin fronteras. ¿Has visto cómo hacen las ruedas? Espérate. A ver, ¿qué les pasa a las ruedas, tío? No, es que como... Que trabajan mucho, o sea... Hacen pum, 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 pum. No sé si será la conexión o qué, pero... Ah, las ruedas, sí. Las estoy viendo. Hacen de la rueda tuya, Alejandro. Yo no sé, tío. Yo no les noto nada, ¿eh? Eh, yo sí. Claro, tú eres el host. Pero bueno, no, eh. Te has dejado eso ahí muy mal, eh. Y encima no abres tú. ¡No abres tú! ¡Y me das una hostia! Ahora, pues, me voy con Álvaro, que él sí abre tú. Espera, espera. Un segundito. Un segundito. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me bajaré la cosechadora y se me vuelve la cosechadora. ¡Hola! Y mira lo que tienes encima. Esto es buenísimo. Me bajo de la cosechadora y se mueve sola. En ocasiones veo cosechadoras. Abro tú, abro tú. Ahí te va. Bueno, no lo veo abrirse. Se abre. No. Oye, oye, venga, corred, tíos. Que nos pilla Magla. Ah, espera. Estamos seleccionados el cabezal. Que nos pilla Magla y que viene la puta sembradora full ahí, eh. Esto es, ostras. Es verdad. Es verdad, es verdad. Madre mía. Vamos a vaciar rápido. No, no. Pero sí que dale, dale. Entiende, entiende y dale. Ah, vale. Ahí, ahí. Responde Magla. Bien, bien. Hasta luego. Espera, vamos. Voy a juntarme un primo. Madre mía. ¿Cómo esprimen la moto por ahí? No sé. ¿Qué fue? En Llanes hay gente muy loca. En Llanes. Dios, ¿cómo va Magla, tío? Ni Gijón, ni Oviedo, ni Avilés. Llanes, capital con K. Bueno. Vaya locos. Madre mía, vaya loquis. Bueno. ¿Qué estás haciendo, tío, Álvaro? He ido a tomar bombillas. Es que la cosechadora está poseída. ¿Qué pasa, tío? Te está fallando el internet. Ahora, ahora, espera. Me voy a bajar, me voy a bajar. ¿Por qué? Me voy a bajar. Porque eres un peligro encima de ella, ¿eh? Otra vez. Espérate, espérate. Otra vez se movió. Se movió la escalera. Ah, eres tú, Alejandro. ¿Habéis dejado a mí? Por favor, Ale. Va a ir yo por el combo y excepción. Vete por la izquierda. El que vaya, que vaya por la izquierda. Tú, Alejandro. Lo llevas todo, Alejandro. Anda, chaval. Si estoy aquí, que soy un pro. ¿Te va bien la conexión? Sí. Bien, mía. Venga, ya. Ahora, 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 ahora dejo la cosechadora y me va a ir. ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! Porque nosotros lo valemos. ¡Uy, mierda! Ahí me cae. Me bajo de la cosechadora. Haciendo talmente la emoción. Fue la emoción que se me fue. Se me subió la cabeza. Venga, venga, Alejandro. Me voy vaciando. Voy echando por todos lados, tío. Por todos lados. Me voy echando. Yo voy a descargar por aquí uno de estos últimos. Guardamos las cosechadoras. ¡Hija! ¿Te queda por vaciar? Espera, sí, sí. Sí, sí, sí. Dale, dale. Dale, dale, un pelín. Espera, espera, espera. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Holy shit! ¡Venga ya, venga ya! ¡Oh! Espera, espera. Es que estos fallos en directo están empezando a tocar un poco las narices. Echale culpa a tu conexión, tío. Sí, sí. No, hoy es la culpa de mi conexión. Porque... Quien se acuerda en el anterior capítulo... Bueno, a ver, podría ser de la mía. Podría ser de la mía. Pero Alejandro te va bien, ¿no? Sí. Pues entonces no es de la mía. Es la mía, es la mía. Y Magla... Yo la veo con el tractor que... No sé, aparentemente creo que también le va bien el internet. A lo mejor, no sé, tío. Hay viento por ahí, por Llanes. Hombre, buen tiempo no hay, ¿eh? Ya. Es que con el viento suele ir peor el internet. Es frío. Frío, bajo muchas temperaturas. ¿De dónde aparcamos, Alejandro? Es igual. Cuando baja la temperatura, las señales wifi se ralentifican. Vente, vente para acá. Se congelan. La dejamos donde quieras, las quesichadoras. Aquí mismo. Aquí está perfecto. Yo, tío. Nunca las había guardado aquí. Este capítulo... Los que estén viendo la serie activamente... Van a estar contentos, porque este capítulo dura más. Ya te digo. Es una versión extendida. ¿Versión extendida? Uy, ya no cabe más. Estamos trabajando aquí duro. Está bien, ahí. Bájale. Bájale. Bájale el cabezal, Alejandro. Ahí para abajo. Ahí, ahí. Queda más bonito estéticamente. Ya está. Vamos a ver. ¿Qué más hay que hacer? Este está sembrando, perfecto. Yo creo que voy a fertilizar por aquí. Es verdad. ¿A dónde vamos a ver? Pues no sé. Quiero que lo diga al jefe. ¡Jefe! A terminar el capítulo. Vamos a terminar el capítulo. No, tío. Vamos a jugar más. Bueno, si quieres, seguimos jugando después de terminar el capítulo. Avanzamos un poco. Alejandro quiere más. Adiós FIFA, adiós Battlefield, adiós Call of Duty. Esto es una droga. A ver, ¿qué podemos hacer? Tenemos casi 600.000 pavos. Compramos un campo o algo. Vale, ¿alguien que se quiere unir? Podríamos. José, rechazar. Vale, pues ahora hay que meditar cuál compramos. Eh... ¿Cuál compramos? Lo que quieras. Vale. El... El New Holland no tomo la curva. El 36. A ver. ¿Tiene buen tamaño? Sí. Por mí, vale. Sí. O te diría que el 30, el 30. A ver, el 30... Más cerca, bastante tamaño y podemos unir. Vale, pues voy a por el 30. Sí, el 30 lo terminamos de hacer. Lo que pasa es que ahora no podremos unir porque uno está recién sembrado y el otro al sembrar más tarde va a tardar en crecer más. Pues compramos 30 y 25, ¿qué os parece? Vale. Y ya en esta no unificamos, pero ya para la siguiente vez que plantemos lo que sea, que próximamente me imagino que será cebada, pues ya plantamos... Ya unificamos los campos, vaya. Vale, 57.000 pavos, ¿eh? 57.000 pavos, me cago en la hostia. 57.700. Y el otro costará un poco menos porque es un poco más pequeño. Espero que el programa de capturación aguante esta hora tan excesivamente larga. 39.300, vale, bastante menos. Confiemos en ello, si no probablemente tenga una despedida a este vídeo un poco radical, por así decirlo. ¿Qué tiene, el límite de tiempo? No lo sé, no lo sé, creo que no, pero no lo sé. Hay que sembrar, hay que sembrar, vamos a decírselo a magla. ¿Qué campos son, Alejandro, me los dices, por favor, 25 y...? 25 y 30. Sí. De trigo. Entonces compro otra sembradora porque yo tengo una y solo hay una, me parece. Me parece. A ver, sembradoras, sembradoras. Tenemos la típica del principio y una grande, la que está con el examen. Ahora mira, esto queda como entrada. Sí, mola, ¿eh? Mola, quedó guapo, guapo. Luego no va a haber nada de esto, pero bueno, cuando unifiquemos todo. Pero es que va a quedar mucho más guapo, unificado, va a quedar guapísimo. Oye, tío, no sé si unificar ya. Mira, hay aquí otra sembradora. No sé, para qué esperar, tío. Ya. O que unifique a alguien, es que si no va a ser mucha chapa para la expectación. Álvaro, unificas, por favor. Venga, unifico yo, si queréis. Alguien que te haga mejor conexión, por favor. Yo. Cojo el case este. Uf. He dejado la sembradora por ahí para que alguien la coja. Me cago en 10. En qué situación me acabo de quedar ahí. Voy a poner bien el Same este. El Fortis. Vale, voy a coger la sembradora entonces. Same Fortis. Creo que el último trazador que sacó Same, creo que fue este, el Fortis. Ni idea, tío. Yo estoy muy fuera de eso. El último modelo que sacó Same al mercado creo que fue el Fortis, ¿eh? Bueno, algún modelo de los pequeños, de los trazadores pequeños. Álvaro, ¿qué haces con eso, tío? Hay que sembrar. Hay que sembrar. Ah, sí. Bueno, a ver. El New Holland al Magnum, digamos que... Que el hace Pum. El New Holland grandito. Sí, vamos a ponérselo. No sé si está bien escrito así. Con L, creo. Pero bueno. No, tío. Creo que no, ¿eh? A ver, déjame comprobarlo. Me has metido en duda. Con L. No es. Nueva Holanda, agricultura. Bueno, ¿cómo llamamos a esta, a nuestra cooperativa? Yo para los nombres son muy malos, ¿eh? Yo tenía en mente uno. ¿Cuál? ¿Cuál? Suelta. Cooperativa Madrid-Astur. Sí. Alejandro lo ve. Hombre. Hasta el momento, incluida Magla, somos todos de Asturias y Madrid. Sí. Y en un futuro lo seremos. Sí, vive en Madrid. Me lo dijo ayer. Tío, ¿cómo cojones pongo lo de los campos? Es que no puedo. Con la O, ¿no? A ver. ¿Por qué no compras la sembradora pronto nueve? ¿Qué es eso? Profesional. El cacho monstruo de horse de 12.000 litros, caro, caro. Claro, caro. Es que yo también quiero esa sembradora, ¿no? Pero claro, no hay tractor que tire eso. Bueno, sí, el Niojolan grande, pero... 320, sí. O el Deutschfahr. No, el Deutschfahr no, porque tiene 263 caballos el Deutschfahr. Y requiere 320. Hay mucha sembradora, sí. Pero es que... Para maniobrar con esta puta sembradora, cuidado, ¿eh? Tela. Tío, no, ¿eh? No me deja esto, ¿eh? Uf, ya. Unificar esto no me deja. No sé por qué. Hombre, yo... Si nos sobra dinero, no lo veo mal. Pero no tenemos maquinaria para llevar esa sembradora, ¿eh? Mira, a ver si tienes aquí. Sí tenemos, pero... Inversión buena, buena, buena. Bueno. A ver, queremos ir poco a poco, ¿no? No quiero que mañana se me acabe la serie, ¿sabes? Hoy acabamos. Dos capítulos, ya está. Contramos lo máximo del juego. ¿Trigo? ¿Trigo? Vale. De las horas sin dificultades. Hombre, para eso tenemos el dibujo tan grande articulado, hombre. Vale, a gastar dinero, ¿no, eh? Nah, eso no va a ocurrir. Si te estoy gastando dinero... Ah, sí. Oye, ¿qué campo...? Oh, mierda. Yo estaba bajando para abajo, tío. Pensando que habíamos comprado el 36 al final. Tío, no me deja crear el campo, en serio. No lo entiendo por qué. ¿Tienes que darle a permitir? Sí, 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 le doy, pero no. Ah, espérate. Igual te tengo que modificar algo. Ah, sí. Eh... El teclado. Eh... Crear campos... Sí. Vale, ya está. Ya te deja, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero espera. Estoy poniéndome en posición. ¿Qué pasó? Sí, ya me da. Me gustan las limitaciones estas. Sí. Están bien. Pero cuando no juegas con amigos, mejor. Igual te la haría, ¿eh? Un momento, chat de WhatsApp. ¿El qué? El chat, el chat. Está que hecha un buen. Bueno, bueno. Bueno. Ahora hay dudas si tendremos una chica en nuestra serie. ¿Eh? ¿Qué estáis hablando? No, es que yo no entiendo qué estáis hablando, tío. Ni yo, ni yo, pero... Está hablando ahí, venga. No, es que se estaba quejando de la sembradora. Pensé que tenía la grande. Y ella no estaba subida ninguna. Y entonces puso ella que... Qué horror. Yo pensé que estaba con la grande que tenemos nosotros. Y entonces le he puesto... La grande ya tengo yo. Claro. Y entonces yo he puesto... ¿Qué diré yo? Que tengo la pequeña del principio. Pero ella... Yo nada. Ella no sabe que la grande está... O sea, sabe que está la grande ocupada. Yo pensé que estaba ella en la grande. Estoy con la grande. Estoy con la grande. Estoy sembrando con ella por aquí abajo. Álvaro. En tu finca abajo estoy yo. Te veo, te veo, te veo. Mierda. Mierda. Voy a tener que pasar un poquito aquí otra vez con la sembradora. No pasa nada. Después se retoca con la grande. Y además aquí voy a tener que hacer una fila que voy a romper el campo este. Que está sembrado ya. Que no puedo hacer otra cosa. A ver, ¿qué le puedo mandar a esta mujer? ¿De qué? Que se ponga ella a fertilizar, ¿no? Sí. Con la abonadora. Madre mía, está quemando noel tecla, chua. Se lo ve ahí. Dile, ahora te pone no. La pobre mujer la va a pasar canutas. Porque ya veo que le gusta la maquinaria pesada. Porque... Vamos, nada. Es que el señor tiene muchos sentidos. Con el Hurlimán, puma. Así es. Pobre mujer, ahora va a sufrir, ¿eh? Porque el Hurlimán... Ah, sí, con el Hurlimán. Se ha cogido el Deuz. Ah, no. O sea. ¿Quién se está uniendo a mi partida? A mi partida saca... Ricardo. El Richard. El Richie. Me cago de... Rechazar. El Richie. Te ha rechazado. Y ahora... Y ahora... Joao Pereira. Rechazar siempre. Joao Pereira. Madre mía. Está la gente con los nombrecitos. Que tela marinera. Es que el título de la partida... No lo podemos decir, pero... El título de la partida... Llama mucho, ¿no? Llama mucho, llama mucho, ¿eh? Quieren... Quieren... Ahí su protagonismo, tío. No, no, no. Pues aquí el protagonismo lo tenemos nosotros. Los que estamos dentro. Madre mía, Madre mía. Ostras, Alejandro. Qué profesionalidad. ¿Has visto? Madre mía. Toma, Magla. Me gusta más el Lamborghini, pero... ¿Qué se le va a hacer? Hay que ir despacio, ¿no? Ostras, es que... Vamos. Es un... Deutsch Farmer, Magla. Por favor, ¿eh? Por favor, el Lamborghini. Lamborghini monta Deutsch Farmer. Así que lo mismo es. Habrá que ir despacio, ¿no? Mira, aquí hago el círculo así y me hago... Vaya Ferrari. Que tenía Magla aquí con el Hurliman. Sí, tío. Si el Hurliman es el mejor tractor del juego. El Hurliman es el mejor tractor del juego, y lo sabes, es el Nijolante 4. A ver, ¿qué podemos hacer con este que está aquí parado? Nada. Está bien aquí aparcado, este Deutsch Farmer. Yo quiero aquí una subida de salario, ¿eh? Claro, claro. Sí. Mañana mismo. Es que... Es que esto es inhumano. Este trabajo, estar aquí andándole para adelante, para atrás, para abrir el campo, ¿eh? Sabes que te estoy consumiendo mucho. Oye, tío, ¿qué habéis hecho con el puto... Joder. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? En los remolques de los cojones, que los habéis encallado ahí en un árbol. Fui yo, fui yo. Bien, gracias, Álvaro, gracias. Yo es que no los quería descargar. Yo no sé... ¿Por qué los habéis descargado? Yo no los quería descargar, tío. Como ya sabes, yo siempre la cago. Ay, Dios mío. No, mi tío. Bueno, paciencia, señor. Paciencia. Siempre quedará el plan B. A ver si me sale. Ahora, un John Deere. ¡John Deere! Los John Deere gastan mucho. Dime que va a funcionar. 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 Mira, ya podéis unir aquí. Ya podéis sembrar un poquito aquí, yo creo. Que está esto perfecto. Hola. ¿A qué saludas, Álvaro? Ah, que no vas en el Deutsch. Que estaba el Deutsch aquí, delante mío. Ah. Pensaba que ibas en él. Que va, tío. Joder, ahora, ¿qué remolque será el que tiene algo ahora? Salve, Dios. No lo descargues, tío. Es que le queda algo, un 1%, le queda, no sé a cuál. 3.500 y pico. Tengo que unir todos los campos. Puede ser igual en el que vaciaste cuando cosechamos. En el que vaciaste, uno de los últimos. Eh, ¿no, eh? Eh, sí. Qué gracioso. Te doy mi... Mi... Don Rido. Pésame. ¿Cómo te gusta vacilarme, eh? Mi... Ya puedes comprar una mierda de estas más para que tú más aquí conmigo a sufrir. Sí, ahora voy. Y lo estaba pensando, eh. Porque si no... Pero compro una más grande, tío, que con esto no se puede. Y hasta 0%. Voy para allá. Un segundo. ¿Cuánto llevamos ya, tú? De vídeo. Cerca de las dos horas. Hostia puta. Capítulo doble hoy. No, doble no. A ver, no he puesto ningún... Hay un campo tamaño familiar. Me cago en 10, que corto la carretera. Tengo que tirar más adelante. ¿Qué lista magla? Va con el Deutsch Farr. Vale, a ver, dime que hay algo con potencia libre. Bueno, aún es mala está esta. Hola, Alejandro. Estoy aquí yo con mi tractorcito y mi mierda esta aquí, que me cago en... Paciencia. Paciencia, tú sabes el camino que estoy haciendo aquí, tío. Es que me van a dar un cierre y todo. No, ya, lo que está haciendo Alejandro se va a ir por él. Rompiendo ahí el camino público. Tranquilo, que voy a ayudarte ahora. Bien, 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 bien. Van los refuerzos en camino. Bueno, realmente van en sentido contrario, pero van a ir en camino en breve. Buah, qué grande, tío. Bueno, bueno. Esa unificación... Espera, espera. Cada uno que entienda lo que quiera entender. Es propia, tío. Madre mía. Estamos como maraca. Estamos como maraca. No es por dónde agarrarnos. Mira, Alejandro. Siempre hasta donde hay que sembrar. Pero no siempre es ahí, cabrón. Que eso todavía le falta, eh. Voy a pasar por ahí mil veces, yo creo. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Quién paga las semillas aquí? Pues no, eh. Pues mira qué bien. ¿Quién paga, no, eh? Por eso estoy desperdiciando. Porque como yo no pago... No, eh. Y toda la maquinaria es de Noé. Toda la gasolina es de Noé. Pues ya está. ¿Tractores con gasolina? Nos metemos por baches para que sufran los amortiguadores. Pero es que... Bueno. Lamentablemente, él sigue ganando. Porque nosotros estamos trabajando gratis. Cuño, no me había dado cuenta de eso. ¿Cajo en tú? Noé siempre sale ganando. Qué va, tío. Me salgo perdiendo aquí. Pero Noé, ¿tú cuándo me vas a ayudar, tío? Ya voy, ya voy. Sí, sí. Estoy aquí, ¿no me ves? ¿Ves? Ahí vemos que Alejandro... le metió hasta el campo sembrado. ¡Ostras, Noé! Pero bueno. ¿Qué es esa burrada? A ver qué va a hacer ya. A ver qué va a hacer que me va a estropear. Aquí lo que está haciendo yo. ¿Qué va, chaval? Te voy a meter un repaso que bueno. ¿Cómo hayas traído una más grande? ¿Más grande? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Más grande? Estoy hecho con la mierda esta que no mide de medio metro. Pero me cago en Dios. ¿Qué es eso? ¿Ariba? Oh, shit, man. Madre mía. Qué puto cabrón. Y se compra el más grande, hijo de puta. Que no, que no. Que había otro el doble de grande, ¿eh? Y yo aquí sufriendo. Con esta mierda. Sí, que esto lo cambio, ¿eh? No, no, no. Que esto no puede con ello, yo creo, ¿eh? No, pero o sea, que te cambia el tractor con todo. Espera, espera. ¿Me falta aquí un pelín? No, sí, para hacer los remiendos esos del principio, lo de bordear y eso, es mejor ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho mejor. Alejandro, aquí me parece que te has pasado, tío. Sí. No tenías que haber llegado arriba. La cosechadora, sí. La cosechadora, sí. ¿Dónde da la vuelta aquí la cosechadora? Dice Magla que no haga eso, porque lo que estamos haciendo de nuevo y ella no lo está facilitando. Da igual. Qué más, ¿eh? Fren, frena, 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 frena. Buah, qué nivel, tronco. ¿Ha pasado algo con él? ¿Álvaro? Sí, ha pasado algo con él en Skype, ¿eh? Sí, se le habrá caído algo. Vamos a volver a la perterriz. ¿Qué te dejó un cachorroca? Hostia, chaval. ¿Qué pasó? El de la sembradora, que está sembrando. ¿Le puedes meter la llamada, Alejandro? Estoy, 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 estoy. Ah, ahí está. ¿Qué pasó, tío? Ah, silenciado. Ah. Pero bueno, Ale, Ale, si puedes mirar el Skype, porfa. Vale. Venga, Noe, que te queda ahí un cacho todavía. Sí, voy para allá. A ver, estoy saliendo de Spalding. Mierda, joder. A ver, permitir campos, bajar al lado. Venga. Lo veo, lo veo. Chavales. Vamos a ir finalizando. Sí. Que ya lleva dos suelas, yo creo, estoy. Uy. Que no estoy sembrando. Bueno, eh. Nos juntamos aquí. Constatores, venga. Estoy aquí. Voy a dejar aquí, apago. Bueno, pues vamos a ir dando, bueno, finalizando este capítulo, capítulo número 2 del Farm Simulator. Creo que el nombre va a ser, pues, el que habíamos acordado. Cooperativa Madriastur, sí. Que os moló. Y nada, muchas gracias por estar aquí vosotros. Magla, Álvaro y Alejandro. Y nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Comentad, compartid, suscribiros y hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Chau.